¡Suscríbete! Eso fue lo que prometiste Tal vez ya me llegó la hora Tal vez fue que nunca me viste Con los ojos del corazón Tal vez amarte fue mi error Y me arrepiento tanto que fui bueno contigo Y tú conmigo no No No, no, no Y tú conmigo no 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 Y yo nunca te di razones para ser así Dos veces nadie se enamoró Eso fue lo que prometiste Tal vez ya me llegó la hora Tal vez fue que nunca me viste Con los ojos del corazón Tal vez amarte fuera mi error Y me arrepiento tanto que fui bueno contigo Y tú conmigo no No, 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 no No, no, no Y me arrepiento tanto que fui bueno contigo Y tú conmigo no Se las gareta para mí Se las gareta para ti Díselo Tengo que quitar No, no, no Como siempre, ya sabéis quiénes somos Es... Díselo 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 Díselo